Hola, buenas tardes. Bueno, pues estoy aquí de nuevo hoy y en este caso voy a hacer un sorteo también entre todas las personas de mi grupo que en este Catálogo 1 han hecho un pedido. Hemos cerrado el Catálogo 1 ayer. Ayer se cerró el Catálogo y yo le había puesto una promoción a todas las personas de mi equipo que iban a participar en un lote de productos y íbamos a hacer el sorteo hoy. Entonces, bueno, lo quiero grabar aquí, lo quiero hacer aquí en directo. Y bueno, pues voy a, ahora voy a poner la pantalla, voy a cambiar la pantalla para que veáis el ordenador y veáis el sorteo que lo voy a hacer en directo. Y bueno, pues nada, pues lo que acabo de decir. Hoy voy a hacer un sorteo entre... Hola, Olga, buenas tardes. Bueno, pues nada, voy a hacer un sorteo entre todas las personas de mi... Entre todas las chicas, todos los socios de mi grupo que han hecho un pedido en este Catálogo 1. Así es que nada, le deseo muchísima suerte a todas. Y bueno, pues voy a enseñaros la pantalla de mi ordenador para que veáis el sorteo en directo. Vamos a ver... Aquí... Bueno, pues mirad, aquí tengo todas las personas, ¿vale? No voy a nombrar una a una por la Ley de Protección de Datos. Además, también, bueno, son muchas. Entonces, bueno, pero todas las personas que han hecho un pedido en este Catálogo 1 de mi grupo están aquí. Entonces, voy a sortear... Voy a sortear un lote de productos que ya se los pasé yo a ellas por... Por privado, por WhatsApp, el lote. Y... Y bueno, pues nada, pues vamos a dar un premio. Vamos a... A realizar el sorteo y vamos a ver a quién le ha tocado. Vale, pues ya tenemos el resultado. Y el resultado es... Izdel Anaí Chávez Heredia. Pues ya me pondré yo en contacto con ella para avisarla de que ha tenido muchísima suerte y el lote es para ella. Así es que nada, bueno, pues... Eso era esta tarde. Eso era esta tarde. Quería hacer este sorteo en directo. Y... Y nada, pues... Pues nada, esto es Oriflame. Hay sorteos todos los días, regalos. Y la verdad que es un mundo maravilloso. Así es que, bueno, que no lo he dicho, pero que si alguien de que me esté oyendo, que me esté escuchando ahora mismo, quiere pertenecer a mi grupo y quiere entrar en Oriflame, pues solamente que me mande un mensajito privado y yo le explico todo y le pongo un funcionamiento para que empiece desde ya. Para que empiece a beneficiarse de todo. Porque hay un montón de beneficios por ser asociada de Oriflame. Así es que nada, bueno, pues... Nada. No tengo más nada que contaros ya esta tarde. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Y en la siguiente publicación. Y nos vemos en otra ocasión, en otro momento. Bueno, pues nada. Pues... Chaito, que tengáis todos buen fin de semana. Hola, Nieves. Otra vez por aquí, mi Nieves, que la quiero un montón. Qué gana tengo de verte, Nieves. Vaya que sí, tengo muchas ganas de verte. Lo tengo pendiente. En cuanto podamos, tenemos que vernos. Que ya toca, eh. Ya toca vernos, Nieves. Bueno, pues nada, pues... Lo dicho. Corto ya el vídeo. Y solamente era para eso. ¿Vale? Para hacer el sorteito. Entre todas mis chicas que han hecho un pedido en este catálogo 1. Difícil, la verdad. Porque ha sido un catálogo, pues bueno, enero es complicado. Para las ventas. Pero bueno, lo hemos sacado adelante. Y hemos tenido un montón de gente que ha hecho pedido. La prueba aquí está en el vídeo. Toda la gente que ha hecho pedido. Y entre todas ellas, pues quería yo tener ese detalle y sortearle un... un lotecito de productos entre todas ellas. Así es que nada. Y de él ya me pondré en contacto contigo. Y... Y nada. Y... Y... Para darte la enhorabuena y para... Y para mandarte también, por supuesto, el lote. Bueno, eh... Tengo por aquí un catálogo. Este es el nuevo catálogo. El catálogo 2 de Oriflame. ¿Vale? Y... Mirad qué portada más chula tiene. Mirad qué portada más chula tiene el catálogo. Aunque no sé si habéis visto una portada muy parecida, pero que está más chula todavía. Si no la habéis visto, pues... Eh... Mirad en el perfil mío de Instagram, porque la he puesto ya esta mañana. Y las fotos muy parecidas. ¿Vale? Tenemos otra portada. Pero con unos protagonistas reales. Y... Y... Con protagonistas reales. Yo espero que la veáis, que la busquéis la foto y que os guste. Porque, bueno, lo hemos hecho... La verdad es que ha sido... Sin pensarlo mucho y en poco rato, pero lo hemos hecho con mucha ilusión. Nos hemos divertido y... Y está muy bien. Así es que de verdad, porfa. Buscar la foto y... Y mirarla. Y... Eh... Bueno, por aquí me estáis preguntando. Sí, sí. Ya he hecho el sorteo, Isabel. Y en el vídeo ahora lo dejaré grabado. Y... Y de todas formas, a todas las socias, a todas las chicas de mi equipo, a todas las que habéis hecho un pedido de este catálogo de mi grupo, os lo voy a mandar el vídeo por WhatsApp. ¿Vale? Para que lo veáis también. Pero... Bueno, aquí tengo la chica todavía. Te puedo enseñar el nombre porque lo tengo todavía aquí en el ordenador. La ganadora ha sido Isabel. Así es que... Nada, pues ella ha sido la ganadora. Muchísimas... Eh... Bueno, pues nada. Muchas gracias por estar en mi equipo, por hacer un pedido de este catálogo y por ese motivo, pues bueno, has podido participar por lo menos en el sorteo. Habrá más sorteos este año. Vamos a hacer muchísimo sorteo, muchísimo regalo. Bueno, pues nada. Eh... Os dejo aquí, ¿vale? Chaito. Nos vemos en la siguiente publicación, en el siguiente vídeo. Y nada. Besito y buen fin de semana. Chao. Chaito. 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 Chaito.